La campana escolar marcará este próximo mes de junio el inicio de las vacaciones de verano y con ello una pausa en el programa de alimentos escolares. Esta interrupción de asistencia alimenticia a los estudiantes agobia año con año a los padres de familia que se enfrentan a problemas económicos. Sunbox, o federalmente conocido como EVT Summer, es un nuevo programa de asistencia alimenticia que empezará este año a beneficiar a los residentes del estado de California gracias a la aprobación de una ley en el 2023. Sunbox es un apoyo de 40 dólares mensuales por tres meses otorgados al solicitante en una sola exhibición, 40 dólares por estudiantes para cubrir gastos de los meses de junio, julio y agosto. Los beneficiarios de CalFresh, CalWorks o Medical, o también estudiantes de entre 0 a 22 años que califican para alimentos escolares, serán inscritos automáticamente al programa Sunbox. En el condado de San Diego solo el 60% de las personas que califican para el programa de CalFresh están registrados en este programa. Entonces todavía hay 242 mil personas que califican y no están registradas, por eso estamos haciendo tanto hincapié en que revisen si ustedes califican y una vez que estén apropados este dinero va a entrar automáticamente. Con este apoyo los padres de familia pueden destinar este dinero para alimentos más saludables que pueden comprar en la mayoría de los supermercados, incluso compras en línea como Walmart y Amazon. Es una ayuda bastante grande, más como yo que los míos tienen autismo, entonces para ellos es como que tener comida en casa es muy importante y son picky eaters y pues para mí a veces sí es muy difícil con los costos que están elevadísimos, los trabajos hay menos. San Diego Hunger Coalition, junto con los distritos escolares del condado y organizaciones no lucrativas, se han encargado de difundir este programa para que familias con más necesidades se inscriban. Sí, precisamente nosotros tenemos unos volantes que mandamos a todas las familias, tanto en inglés como en español, para asegurarnos que las familias tengan la información. Muchas veces hay programas excelentes que pueden ayudar mucho a las familias, sin embargo, si no saben de estos programas las familias, no pueden tomar ventaja de ellos. En la ciudad de Chulavista, autoridades educativas informan sobre la problemática existente entre estudiantes que no tienen los recursos suficientes para alimentarse adecuadamente. Cuando hemos hecho algunos de nuestros estudios locales en algunos de nuestras escuelas comunitarias, el 16 de agosto es la fecha límite para inscribirse a este programa. Una vez aprobado, usted recibirá una tarjeta adicional con los fondos. Más información, visite la página oficial de CalFresh. Para aquellos de Guay Noticias, reportó Maciel Chaydez.